Aquí estamos una semana más para acompañarles a ustedes en la radio. Gracias por estar con nosotros. Hoy amanecemos con un día dos de este mes de julio. Ya decíamos, esta semana empezamos con un nuevo mes, el mes de las actividades festivas ya religiosas, porque hasta el día de mañana están las fiestas políticas del Carmen y pasamos a la conmemoración religiosa de la Puerta de Oro de Manaví. Gracias por estar con nosotros conectados a través de la radio. Recuerden que pueden comunicarse al 098-428-1050, 098-428-1050, el número de Ciudad al Día, para que esté al día con la información. Hoy, claro está, pues vamos a dar un resumen, un review de qué ha pasado durante toda esta semana. 18 días de paralización, unos cuantos muertos, heridos, daños a las propiedades privadas y públicas. Todo eso se ha vivido en estos 18 días. Además, incremento de los productos de la canasta básica y muchas cosas más. Escasez de combustible y todo lo que se vivió en esta semana, nosotros les estaremos contando. Además, cómo se van desarrollando las festividades del Carmen, con varias acciones. Además de aquello, también la Universidad Laikia Loyal Faro de Manaví celebra fiestas y a Sogan el Carmen también. De entre eso y más, estaremos entregando información actualizada el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. En este primer bloque de información, vamos a abordar el tema político. Cómo estuvo la situación para que se diera solución el Acuerdo de Paz, que se dio en esta semana, el día viernes, en horas de la tarde. En horas de la mañana y tarde del jueves, se realizó la reunión con la intermediación de la Iglesia Católica y se pudo llegar a la firma de paz. Bueno, entonces desde aquello vamos a estar embonando parte de la historia de cómo se ha desarrollado todo esto en esta semana para ponernos al día con el contexto general de lo sucedido. Leonidas Isa sobre el primer diálogo con el gobierno nacional. Esa es la primera parte que tenemos. ¿Qué podemos decir aquello? Pues ya Leonidas Isa ya no hablaba con la actitud que decía antes. Pues yo quiero esto y quiero sucesivamente esto y quiero que me entreguen esto. Ya en su momento comenzó a hablar un poquito más pasivo. Quiero reunión, quiero diálogo. Cuando él decía que no quería dialogar, sino que quería los puntos que había puesto en la mesa. Por otro lado, Francisco Jiménez también comenzó a bajar un poquito ese ego, ese egocentrismo que presentaba en sus discursos. Y dijo también, pues queremos dialogar. Porque ya de a poco, pues, iban lógicamente sintiendo la tensión del momento, el cansancio de estar 18 días con paralización. Pues, escuchemos qué decía Leonidas Isa al respecto del primer diálogo planteado con el gobierno nacional. Y eso debemos entender, compañeros y compañeros. No hay nada que hacer. Entonces significa que seguimos reincrudeciendo la lucha ocho semanas más. Así que quiero que sepan que en este momento no es la comisión aquí dialogando con el gobierno. Es todo el ecuador mirando qué estamos dialogando. Y eso debemos entender, compañeros y compañeros. Por favor, por eso, no estoy diciendo que ya vamos a ver eso, pero lo estoy diciendo, si tenemos que alargar el tiempo, si tenemos que dormir un poquito y continuar, avancemos. Para que no juegue. Muy bien, muy bien, compañeros. Compañeros, yo les pido, por favor, permítanme, también tenemos autoridad. Tenemos autoridad y uno también mira y vela por las condiciones de nuestra gente. Si yo mismo en este momento estoy adormiendo, puede ser que alguna cuestión me estés pasando a alguien por estar dormido. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana aquí. ¿Puedes, compañeros? Compañeros, por favor, escuchen. Hacia ahorita le cojamos, le digamos, como ustedes les tienen que ir a construir una realidad. Compañeros, ya fueron, no es cierto, casi una hora y no traen respuesta. Así es. Entonces, uno puede hacer que esté flexibilizado, pero mientras no construyan una respuesta a nuestras demandas, podemos seguir aquí sentados. Tienen que ir a construir. Esta fue el discurso en la primera reunión que se mantuvo sobre el acuerdo de paz. Recordemos de que luego hubo una convocatoria para una segunda, pero ya contaremos esa parte. Entonces, Leonidas Isa, como ven, estaba en este punto del diálogo tratando de imponer lo que ellos querían. El pueblo estaba diciendo, pues, ¿por qué van a pausar la reunión ahora? Ya eran cerca de las 10 de la noche cuando estaba sucediendo esto. ¿Para qué van a pausar la reunión? Pues terminemos de hablar. Mientras que Leonidas Isa dice, pues, si vamos a estar hablando por gusto con el gobierno y no hay resultados tangibles, ¿para qué vamos a perder el tiempo acá? Bueno, escuchemos en contraparte el ministro Francisco Jiménez, quien dio la cara porque se quería que diera el presidente de la República, pero el señor se escudó diciendo que tenía COVID, ¿no? Abrazando a gente con COVID. Y bueno, ya hablaremos de eso también más adelante. ¿Qué dijo Francisco Jiménez también en este primer encuentro? No, no lo son. El proceso histórico que algunos de ustedes han referido, también es un peso para el Estado. Y es un peso que nosotros necesitamos balancear. Hay algunas cosas... Disculpa tu nombre, no lo dejé. Tío, presidente de la Nación. Tío. Algunas cosas... Dijiste tú que eran particularmente importantes, interesantes. Yo rescato, por ejemplo, el tema de la CTA. Me parece que puede ser... Una institución que nos dé algunas salidas para los pueblos nosotros. No lo hemos pensado. No es una gran idea. De hecho, el secretario jurídico me dice que hay un proyecto de ley reformatoria o la ley de la CTA. Que está en la Asamblea. Que se podría inmediatamente introducir un artículo justamente incorporando esas reformas a las cuales hagan huido con la referencia del porcentaje. Porque al final del día nosotros... A nosotros nos eligieron para... incorporar soluciones. Pero no las tenemos todas. Nadie las tiene todas. Solo Dios tiene todas las soluciones. Y yo honestamente pienso que... Que no estamos tan viejos de nuestras posiciones. Si las circunscribimos al marco... del conflicto... Obviamente que todos estamos dentro de la espalda. Porque ustedes deben responder a sus bases. Y nosotros debemos responder a un criterio... de responsabilidad frente a las decisiones que tomamos. Y eso nos pone... en incrucijadas. Y aquí estamos viviendo esas incrucijadas. Pero... Yo creo que hay algunos caminos aquí que no hemos explorado y que pueden ser absolutamente útiles. La gente nos diga así, pero ¿por qué ceden? No se trata de ceder. Esto se trata de entender. Y en lo posible... de reformar. Para avanzar. Yo aquí, por ejemplo, sin necesidad de que esté, por ejemplo, dentro de los 10 puntos que ustedes han planteado. Yo creo que perfectamente... Secretario jurídico, podemos... trabajar en la reforma del artículo de la CTA y mandarlo mañana mismo a la Asamblea. Para que esto pueda ser... Bueno, en este primer encuentro... Se estaba hablando. Se estaba hablando para cubrir el bache. Pero no había nada concreto. Entonces, debido a todo esto... Pues Francisco Jiménez... que no es el presidente de la República... y que estaba dando la cara por el presidente de la República... porque el presidente de la República no quiso ir así de fácil... Aquí no hay excusas de que... Ay, es que estaba enfermo con COVID. Eso es por gusto. Porque al siguiente día... de haber anunciado que estaba con COVID... estaba manteniendo reuniones en el Palacio de Gobierno... abrazándose con gente en el Palacio de Gobierno... Entonces, el tener COVID no era una excusa para no asistir a este lugar. Y mandó a Francisco Jiménez... Y claro, Francisco Jiménez no tiene autoridad para decir... Pues vamos a hacer esto... Vamos a hacer lo otro... Él simplemente recaba información... Hace de intermediario, ¿no? Lleva la información al gobierno... Y el gobierno dice, pues... Mira, Francisco... Esto es lo que podemos ofrecer... Diría Lazo, ¿no? Más o menos. Entonces... Como ven, Francisco Jiménez en esta parte de la primera reunión... Pues... Está tirando palabras nada más... Está balbuceando... Pero no se concreta de aquello. Luego de esto, pues... El presidente de la República... Anuncia que va a reducir un 10 por 10 centavos... En el galón de la gasolina extra... Ecopaís... Diesel... Y... Además, asevera que... Asumirá los 10 puntos... ¿Qué propone la CONAE? ¿Ya? Vamos a escuchar este discurso... De... El presidente de la República... Guillermo Lazo... Que este lo diera... Después de la primera sesión... Que se mantuvo... Con la búsqueda del acuerdo de paz... El día viernes... Tomamos medidas que permitieron... Que buena parte de quienes se sintieron engañados... Por sus dirigentes... Regresen a sus respectivas comunidades... Ayer... Se drogó el estado de excepción... Pero la respuesta fue... Más actos de violencia... Y terrorismo... Para los que no quieren dialogar... No insistiremos... Pero tampoco podemos esperar... Para dar las respuestas que nuestros hermanos... En todo el Ecuador... Tanto ansían... Asumimos directamente... El compromiso de resolver... Todos los puntos de la agenda... De nuestros hermanos indígenas y campesinos... Con resultados reales... Para que nunca más... Pseudo dirigentes... Los vuelvan a engañar... Durante estos días... Nuestro país ha sido objeto... De múltiples actos de barbarie... Y sabotaje... Ninguno de estos delitos... Quedará en la impunidad... Y todos aquellos que los han perpetrado... Serán llevados a la justicia... Vamos a realizar... Inmediatamente... Las respectivas denuncias... Ante la Fiscalía... Para que estos delincuentes... Respondan ante la ley... Para los que siguen con la violencia... Y causando terror... Nuestra Policía Nacional... Y nuestras Fuerzas Armadas... Seguirán actuando... Mediante el uso... Progresivo de la Fuerza... Para restablecer... El orden... Y devolver a la ciudadanía... La tranquilidad... Que requieren... Para vivir en paz... Y trabajar... Y prosperar... Muchas voces... De la sociedad civil... Gremios... Transportistas... Alcaldes... Organizaciones... Organizaciones... Indígenas... Y campesinas... Asambleístas... De las distintas... Bancadas... La Iglesia... Y millones de ciudadanos... De todo el país... Nos han hecho conocer... El respaldo a la democracia... Y a la búsqueda de la paz... Con ellos... Hemos dialogado... Y a todos ellos... Hemos escuchado... Todos comparten... El mismo mensaje... Debemos volver a la normalidad... Debemos desterrar la violencia... Queremos trabajar... Queremos transitar... Y vivir en paz... Todos consideran... Que el precio... De los combustibles... Se ha convertido... En la piedra angular... Que mantiene... El conflicto... Y aunque... Como gobierno... Tenemos muy claro... Que este factor... No es... El que origina... Los problemas... De los ecuatorianos... Debemos pensar... En el bien común... Y la paz ciudadana... Por esto... He decidido... Reducir... El precio... De la gasolina extra... Y eco país... En 10 centavos... Por galón... Y el diésel... También... En 10 centavos... Por galón... Los ecuatorianos... Que buscan el diálogo... Encontrarán un gobierno... Con la mano extendida... Los que buscan el caos... La violencia... Y el terrorismo... Toda la fuerza de la ley... Los ecuatorianos... Debemos volver a la normalidad... Debemos con optimismo y fe... Retomar la senda... Del progreso... Para todos... Bueno... En su discurso... Guillermo Lazo... Daba a reflejar... De que... La cosa se estaba poniendo... Ya fría... Que ya... Los indígenas... Ciertos dirigentes... Ya estaban regresando... A sus casas... Y no pasaba nada... O sea... Ya la cosa... Como que no había nada... Ante aquello... La dirigencia indígena... Comenzó nuevamente... A levantarse... Porque... El presidente de la República... Decía que ya... Todo estaba acabándose... ¿Sí? Que todo estaba acabándose... Luego del primer diálogo... Y que todos estaban regresando... Cuando... No era verdad... Lo que estaba diciendo... ¿No? Un discurso... Donde se dijo... Pues... El gran logro... Que manifestaba él... Son 10 centavos... De reducción... Sabemos que para el Estado... Le cuesta... Mucha más plata... Que esos 10 centavos... Que nosotros mencionamos ahora... Y no es al Estado... Nos cuesta a nosotros... Entonces... Nosotros vamos... A regresar ese dinero... Para que el Estado... Lo pague... Porque el presidente... Y las autoridades... Son simples administradores... No es que sacan... Del bolsillo de ellos... Para poner ese dinero... Nosotros somos... Los que... Aportamos el billete... Bueno... Entonces... Luego de esto... De esta... De este primer encuentro... De diálogo... Sucedió... Que... En la madrugada... Del martes 28 de junio... Un militar... Perdió la vida... Y dos se resultaron heridos... Esa... Información... Hasta el momento... Pues... No estaba tan clara... De qué forma... Ocurrieron los hechos... Pero según información... Manifestantes... Atacaron un convoy... Que transportaba combustible... Para el... Abastecimiento de algunos sectores... ¿Qué dijo el presidente... Luego de que se presentó... Este inconveniente... Pues... Ya la cosa... Por parte del gobierno... Se puso un poquito más tensa... Porque el gobierno dijo... Pues... Nada de diálogo... Ya... Se acabó el momento de dialogar... Lo que quieren es... Seguir con... Un intento golpista... Y de aquí ya se estaba gestando... La destitución de Guillermo Lazo... Que ese es otro plano... Que conversaremos... Pero... Vamos a escuchar... Que dijo Guillermo Lazo... Cuando... Al amanecer... De... Este día... Los militares... Fueron atacados... Al amanecer del... Martes 28 de junio... Cuando se preveía... Que en ese día... Iba a haber... El segundo encuentro de diálogo... Con las partes... No se puede sentar a dialogar... Con quienes pretenden... Secuestrar la paz... De los ecuatorianos... Durante la madrugada... De este martes 28 de junio... Un convoy... Que custodiaba tanqueros... Que transportaban combustible... En su chufindi... Fue atacado... Por 100 violentos... Producto de este repudiable hecho... Falleció el sargento... De nuestras fuerzas armadas... José Chimarro... A su esposa Carmen... Y a sus hijos... Derling y Allison... Mis sinceras condolencias... Además... Cayeron heridos... 12 miembros... De la policía nacional... Y de las fuerzas armadas... Varios de ellos... De gravedad... Fueron cobardemente... Atacados... Con armas de fuego... Y lanzas... En Azuay... Se ha impedido... El paso de un convoy... Que transporta oxígeno... Para los enfermos... Graves... En los hospitales... De la provincia... Estamos a horas... De que mueran personas... Por falta de oxígeno... Es un acto criminal... Jugar con la vida de inocentes... El país... Ha sido testigo... De todos los esfuerzos... Que hemos hecho... Para entablar un diálogo... Fructífero... Y sincero... Además... Hemos dado... Respuestas concretas... A las demandas... De nuestros hermanos indígenas... Pero no volveremos... A sentarnos... A dialogar... Con Leonidas Issa... Quien solo defiende... Sus intereses políticos... Y no... Lo de sus bases... A nuestros hermanos indígenas... Ustedes merecen más... Que un oportunista... Como líder... Que los ha engañado... A ustedes... Y a todo un país... Estamos listos... A atender sus demandas... Porque... Sabemos... Que el Estado... Olvidado al campo... Y sus comunidades... Desde hace más de 40 años... Vamos a trabajar... Por ustedes... Con soluciones efectivas... No vamos a negociar... Con quienes mantienen... Al Ecuador... Como rehén... Con quienes atacan... Nuestras fuerzas de seguridad... Y juegan con la salud... Y la vida... De los ecuatorianos... Mientras no existan... Las garantías necesarias... No se puede continuar... Con el proceso de diálogo... Bien... Eso decía... Guillermo Lazo... En una... En una cadena nacional... Manifestando... De que luego de este ataque... Que se diera el 28... Pues ya no había... Cómo dialogar... Porque la cosa... Se había puesto más violenta... A pesar de que... Él... No estuvo... En el primer diálogo... A pesar de que... Él no preveía... Estar en el segundo diálogo... Entonces... ¿De qué diálogo... Habla el presidente? Bueno... Estuvo Francisco Jiménez... Sí... Por parte del gobierno... Él dio la cara... Por el pueblo... La verdad que... Deberían poner a Francisco Jiménez... Como presidente... Y sacar a Guillermo Lazo... De la presidencia... ¿No? Pero no como golpe de estado... Sino como libre votación... Bueno... Por otro lado... El mismo día... El presidente Guillermo Lazo... Habla sobre la posible destitución... Porque... Luego de todo este conflicto... Viendo que... El gobierno nacional... Estaba... Presentando... Una forma muy cruda... De decir... Pues no quiero dialogar... No se puede dialogar... Leónidas Issa decía... Pues yo no quiero dialogar... Quiero que me cumplan... Lo que están... En el documento... Las diez solicitudes... Las diez peticiones... Que tengo ahí... No quiero dialogar... Quiero que me cumplan con eso... Viendo todo aquello... La asamblea nacional... Estaba analizando... E incluso se realizó... El proceso de votación... Que tenemos también... Una línea de tiempo... De todo como sucedieron los hechos... Donde se comenzó a analizar... El proceso de... La destitución del presidente... Guillermo Lazo... Vamos a escuchar... Qué dijo Guillermo Lazo... Ante esta posible acción... De la asamblea nacional... Ecuatorianos... Todos somos testigos... Del intento de UNES... De asaltar la democracia... De aprovecharse del caos... Para destruir la institucionalidad... En el Ecuador... Quienes estamos con la democracia... No lo vamos a permitir... Rechazamos las amenazas... Los chantajes... Las persecuciones... E intimidaciones... A quienes con su voto... En la asamblea nacional... Están dispuestos... A defender la institucionalidad... Y la paz... Hago un llamado... A los asambleístas... Que cumplan con su responsabilidad... Con el pueblo ecuatoriano... Este... No es un llamado... A defender a una persona... Ni a un proyecto político... Ni a un gobierno... Es un llamado... A defender... Al país... De este intento... Golpista... Por el bienestar... De todos los ecuatorianos... La democracia... Debe prevalecer... Muchas gracias... Muy bien... Entonces... En este discurso... Ya Guillermo Lazo... Estaba acorralado... Asamblea Nacional... Con proyección... A querer... Retirarlo del poder... Y Leonidas Isa... Por el otro lado... Con el pueblo levantado... Entonces... Guillermo Lazo... Estaba encerrado... En carón de led... Sin saber... Para dónde correr... ¿No? Entonces... Este discurso... Lo dio... Haciendo un llamado... De atención... A los asambleístas... Diciéndole... Pues... Hagan lo mejor posible... Del mundo... Y lógicamente... Habrá habido llamadas... Telefónicas... Antes... Con los asambleístas... Para... Ofertar... Ese voto favorable... O en contra... ¿No? Ahí se realiza... Todo un papeleo... Que a veces uno no entiende... Porque uno le está pagando plata... Para que lleguen a jugar... Con nuestra vida... De esa forma... Los asambleístas... Y quienes están en el poder... Entonces... Luego de que se puso en discusión... El tema de la asamblea... ¿No? La asamblea entró en sesión... Una larga sesión... Que duró por horas... Y horas... Y horas... En las cuales... Cada asambleísta... Presentó su discurso... De a favor... O en contra... De... Sacar a Lazo... ¿No? De poder decir... Sí... Quiero que se saque a Guillermo Lazo... Del poder... Y quiero que no... Entonces... ¿Cuántos votos se necesitaba? Pues se necesitaba... Necesitaba... Este... 92 votos... Para que esto pasara... Los cuales... Pues... Lógicamente no se llegó... Pero vamos a... A estar hablando un poquito... Con línea de tiempo de aquello... Vamos a la pausa... Regresamos de inmediato... Estaremos presentando el discurso... Parte del discurso que... Dijo el asambleísta Hugo Cruz... Que a los tiempos aparece... Desde que estuvo en la asamblea... Creo que una vez lo escuchamos hablar nada más... Ya apareció... Vanessa Álava también... Parte del discurso que ella expuso... De estar sí... O no... En el tema de la destitución del presidente Guillermo Lazo... Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook... Ciudad al Día... Bien... Seguimos con ustedes... Gracias por estar con nosotros... Todo lo que estamos hablando ahora... Hay una línea de tiempo también publicada... En nuestra página de Facebook... Y nuestro canal de YouTube... Así que... Si quiere ver con imágenes... Todo lo que estamos hablando ahora... Vaya al Facebook... Ahí estamos... Bueno... Luego de todo este proceso... Primer diálogo... Fallido... Segundo día de diálogo... Por los hechos ya mencionados... Ahora... Entraba en acción la Asamblea Nacional... La Asamblea Nacional... Pues... Proponían ciertos detractores políticos... Entrar a la destitución de Guillermo Lazo... ¿Sí? Se hablaba de la muerte cruzada también... Que retiraría al presidente de la presidencia... Y retiraría a los asambleístas de la asamblea... Esa sería la muerte cruzada... Pero bueno... Se convocó a una sesión... Justamente para analizar el tema de la destitución del presidente Guillermo Lazo... Por los acontecimientos ya manifestados... Cabe mencionar que en todos estos días de paralización... Pues... Habían lógicamente intereses políticos... Que estaban haciendo fuerza para que... Hubiera más caos en la sociedad... Y las fuerzas políticas llegaran a este punto... ¿No? Comenzar a pescar... En un río revuelto... Como le llamamos nosotros... Y poder... Sacar al presidente Guillermo Lazo... De la presidencia... Así de fácil... Bueno... Comenzaron a hablar los asambleístas... Vamos a presentar tres intervenciones... Que nos parecieron... Importantes... Primero... Vamos a presentar la intervención de... Fernando Villavicencio... Él es asambleísta... Dentro del discurso... ¿Qué dijo? Pues... Que el presidente Guillermo Lazo... Debe responder... A lo que pide el gobierno... Que Guillermo Lazo... Debió... O tiene... O debía... Disolver la... La asamblea... Para que se dejen de tantas cosas... Porque la asamblea nacional... Tiene menos credibilidad... Que... La menos credibilidad... Que usted se imagine... Bueno... Escuchemos a... Fernando Villavicencio... En su discurso de orden... En la sesión de la asamblea nacional... Las fuerzas golpistas... No van a conseguir los noventa y dos votos... Porque en este parlamento... Si hay gente... Que con errores y todo... Abraza las causas de la democracia... Yo le he dicho ayer... Al presidente Lazo... Que debe responder... A las demandas legítimas... Del movimiento indígena... Que el movimiento indígena... No debe irse de Quito... Ni del país... A trabajar... A su lugar honesto... Con las manos vacías... Y le he dicho al presidente Lazo... Y lo digo aquí... Que tiene que bajar el precio... De los combustibles... Que tiene que responder... De forma urgente... A las más sentidas demandas... Del movimiento indígena... Pero lo que está atrás... Compañeros... No son los 10 puntos... Aquí hay un golpe fraguado... Aquí han creado... Deliberadamente... Un estado de promoción... Para adaptar... El artículo 130... Y claro... Se aparecen... Se presentan como los demócratas... Golpe constitucional... Como no pudieron derrocarlo... A través de la fuerza... Ahora lo van a hacer... Con un golpe constitucional... Pero que va a pasar... Señor presidente... Para que usted vea... Primero que los inspiradores... De esta iniciativa... Quedaron como mentirositos... Dijeron al país... Clonando... Como Dolly... Como Bots... Cuarenta y seis... Igualistas... Renuncias... Mentirosos... Nadie renunció... Y acabo... Yo no me quería dar ni la palabra... No renunciaron... Mentirosos... ¿Y saben qué? Aquí el presidente... De la república... Tiene un minuto... Para disolver... Esta asamblea... Y sí... Presidente Las... Usted cometió... El peor error... De su vida... Al no haberme hecho caso... Tenía que haber disuelto... Esta asamblea... Porque esta asamblea... Es la institución... De más baja credibilidad... Esta asamblea... Debió irse a la casa... Y aquí están todos los males... Muy bien... De acuerdo yo... Por ese lado... Con Fernando Villavicencio... Porque... Nosotros le hemos denominado... Escuelita de la asamblea... Porque se pelean por todo... Allá no... No discuten temas políticos... Sino temas... Personales políticos... Bueno... Política... Perdón... No discuten temas... De la política... Sino que discuten temas políticos... Que son personales de ellos... Que le benefician... Le perjuician... Y... Le benefician... O no les benefician... Y ellos se sienten ofendidos... Y no se preocupan... Por el resto del pueblo... Porque... Mientras ellos estén bien... El resto no importa... Así ha sido la asamblea... Bueno... Vamos a poner dos intervenciones más... No completa... Si las quieren escuchar completas... Están en la página de Facebook... El canal de YouTube... Vamos a escuchar... A el asambleísta Hugo Cruz... Que en todo este proceso... De año de mandato... Pues no lo hemos visto... Que haya... Se haya pronunciado... Dentro de la asamblea... Pero... Acá lo hizo... Porque si más no me equivoco... Cada asambleísta tenía la oportunidad... Y tenía el compromiso de expresar... Porque sí... Porque no... Sacar al presidente Guillermo Lazo... En su discurso de... Más de siete minutos... El asambleísta Hugo Cruz... El asambleísta Hugo Cruz... Era... Llamó a conciliar... Llamó a dialogar... Y a preocuparse por el pueblo... Y compañeras legisladoras... Pueblo ecuatoriano... Que hoy nos escucha... Que hoy nos escucha... Y que está... Atento... A todos estos problemas... Primero quiero... Ser muy solidario... Por todos... Las personas... Que han fallecido... En este grave problema... De esta paralización... Del país... De parte y parte... Tanto... Los compañeros... Que reclaman su derecho... A vivir mejor... Y también... Como es la policía... El ejército... Que cuida el orden... Desgraciadamente... Eso es... No los... Por los malos entendimientos... Que no se ha llegado... A solucionar... Los primeros días... Yo quiero decirles... A ellos... Como seres humanos que son... Somos solidarios... Y desde la asamblea... Estamos para resolver los problemas... He escuchado... Con mucha atención... Todos los compañeros... Y compañeras... Que han intervenido... Han dado... Su manera... Su expresión... Han dicho... Los problemas... Sus necesidades... ¿Por qué son... Los reclamos... La exigencia... De la gente del campo? Porque el campo... La zona rural... Está abandonada... Pero también... Tenemos que saber... Como dirigentes... Que dirigimos... A nuestros campesinos... Como yo soy un campesino... Un hombre del campo... Nacido aquí... En la provincia de Manaví... En el Cantón del Carmen... Sé los problemas... Como sufre un agricultor... Como sufre un ganadero... Todo un pescador... Entonces... El artesano... También... Hoy en día... Está sufriendo las consecuencias... ¿Por qué? Porque no ha habido... Ese entendimiento... Ese diálogo... Que tiene que haber... De parte y parte... Que hay que deponer... Las actitudes... Porque... Es un pueblo... Que está perdiendo... No solamente... Ha perdido... Los estudiantes... Los trabajadores... Han perdido... Los choferes... Están perdiendo... Los comerciantes... Los mercados cerrados... Es un análisis... No solamente... Hemos perdido vidas... Que es lo más doloroso... Pero estamos perdiendo... Todo... El trabajo... De la gente... Más desocupada... Bueno... Ahí está el discurso... De... El ingeniero Hugo Cruz... Tiene más allá de 8 o 9 minutos... Vaya... Si quiere... Verlo todo... Escucharlo todo... Vaya a Facebook... Ahí está... Entonces... El discurso de... De Hugo Cruz... Es... Hablando de conciliación... Y de preocupación... Hacia las personas... Ese es el discurso de él... Y... Tomando en cuenta... De que él... Fue alcalde del Carmen... Por casi 19 años... Y el Carmen... Estaba dentro de un proceso... También conflictivo... En ese tiempo... ¿No? Por lo menos... Entendemos... Así... Sin pecar... Y sin decir... Pues que Ober está... Aliado Hugo Cruz... Que... Algo de conocimiento... Ha de tener... Con este tema... De... De las expresiones... Cuando el pueblo está cansado... De algo... Entonces... Algo de conocimientos... Le habrá dejado... Ese tiempo que estuvo como alcalde... Pues... Y por ese motivo... Manifiesta de que el diálogo... Es la mejor forma... Y de poner las actitudes... De parte y parte... Lo que sucedió... Más adelante... Claro está... Ya le vamos a contar esa parte... Ahora... La asambleísta... Vanessa Alaba... Que también es del Carmen... Ella por su parte... Se manifiesta un poquito más... Más fuerte en su discurso... Vamos a escucharla... Espero que estén muy bien... Que hayan dormido plácidamente... Y sin preocupaciones... Que hayan comido rico... Y sustancioso... Que hayan tomado... Una ducha caliente... Y puesto ropa limpia... Porque existen... Millones de personas... En el Ecuador... Que no lo hacen... Que sus vidas... Son precarias... Y que ya no alcanza... Para vivir... Sino tan solo... Para sobrevivir... Diecisiete millones de ecuatorianos... Llevan tres días... Esperando una solución... De este parlamento... La protesta social... Que ahí vivimos... Y que ha escalado... A niveles de violencia... Nunca antes visto... En tiempos de democracia... Es simplemente... El resultado... De todo esto... Un gobierno... Sordo... E indolente... Para atender... Las primeras necesidades... Básicas... De los ecuatorianos... Y cada que el señor presidente... Habla en cadena nacional... Encerrado en cuatro paredes... Porque no es capaz... De venir a las comparecencias... De la asamblea... Y dar la cara... No es capaz... De asistir a reuniones... Con los diferentes sectores... Pero sí... De las cuatro paredes... Amenazar... Con la fuerza... Basta... El Ecuador... Nuestro país... Ya lleva dieciséis días... De paro nacional... Días de mucho dolor... No sé si no lo sienten... Que han enlutado... A muchas familias... No sé si ustedes... Han ido al mercado... Una cubeta de huevo... Ocho dólares... Y no hay trabajo... Para lo cual... Expreso mi solidaridad... Con todas las familias... Que hoy... Estamos pasando... Diversas situaciones... Y aquí... He pasado... He pasado... Tres días... Escuchando con tanta frialdad... Al secretario... Jurídico primero... Del ejecutivo... Y varios compañeros... Legislativos... Que hablan... De pérdidas... Económicas... Que lo más importante... Para ellos... Es la... Pérdida económica... Como si el dinero... Lo vale todo... Más que las vidas... De las personas... Y más que la situación... Que está padeciendo... La familia ecuatoriana... Ahí entonces... El discurso de... Vanessa Alava... También está completo... Por favor... Vayan a Facebook... Y revísenlo en YouTube... Ahí está Vanessa Alava... Y... Vemos aquí... Lógicamente... Que Vanessa Alava... Es de Rafael Correa... Por tal motivo... Del movimiento UNES... Por motivo... Pues... Ella estaría a favor... De que destituyan... Al presidente Guillermo Lazo... Así de simple... ¿No? Entonces... Está claro eso... Sus seguidores también... Decían... Estaban contentos... Porque Guillermo Lazo... Se iba a ir a la casa... Y por fin... Volvía a la democracia... Eh... Será democracia... Sacar a un presidente... ¿No? O sea... Como que se contradicen... ¿Quieres saber el listado... De los asambleístas... Que pusieron sí... Y cuáles pusieron no? Pues... Está publicado... En la fecha... 28... En Facebook... Así que vayan... Revisen hasta 28... Y ahí está... Bueno... Se dieron las votaciones... Eh... Pidieron primera votación... Hubo 81 votos... A que sí... Recuerden que necesitaban... 92 votos... Para que esto... Fuera realidad... Llegaron 81 votos... Todos los asambleístas... Estuvieron presentes... Digitalmente... Estuvieron... Virtualmente... No presentes en la asamblea... Por las conmociones... Que se vivían en ese momento... Bueno... Hubo una votación... Y luego un asambleísta... Pues... Un asambleísta... Vilma... Vilma Andrade... Dijo pues... A ver... Quiero que... Que... Que se haga una... Revalorización... Una... Una... Votación nueva... ¿Sí? Legalmente... Se puede solicitar... Esa una vez... Y listo... Se realizó... Esa votación... Esta votación... Alcanzó... Si no me equivoco... 84 puntos... 84 votos... A favor... Recuerden que la primera... Alcanzó 81 votos... La segunda... Alcanzó 81 votos... Muy bien... Entonces... Luego de esto... Hubo... Un asambleísta... Que dijo... Pues... Ey... Yo no voté sí... Y en el panel... Me apareció que voté sí... Luego... Que analizaron los técnicos... Aquella... Aseveración... Pues manifestaron... De que... Era una falsía... Que no estaba sucediendo... Ni siquiera en la computadora de él... Lo que se estaba manifestando... Se estaba atrapando un sí... De otra computadora... Y él estaba mostrando... Como que si hubiera sido... La computadora de él... Bueno... Eso fue lo que mencionó... El presidente de la asamblea... Entonces... Esa... Esa nueva votación... Se puso en juego... Cuando este asambleísta dijo... A ver... Me están votando sí... Cuando yo estoy poniendo no... Y... Se llevó a votación... Que se considerara... Esta moción... Entonces... En las votaciones... Alcanzó... El... La... Esta valorización... Pues... Y se llegó... A una tercera votación... Para considerar... Lo que decía el asambleísta... Y una cuarta votación... Para llegar nuevamente... Al proceso de... De destitución... Del presidente Guillermo Lazo... Que ya sería la cuarta votación... De la asamblea nacional... Entonces... Hablamos que en la primera votación... Hubo 81 votos... En la segunda... Hubo 84 votos... A favor de la destitución... Del presidente Guillermo Lazo... Y en la tercera votación... ¿Cuántos votos alcanzamos? Pues... Se alcanzó... 81 votos afirmativos... 48 negativos... 0 blancos... Y 9 abstenciones... Entonces... Escuchemos que dijo la asamblea... Nacional... Cuando ya... A una cierta hora de la noche... Ya... 23 horas por ahí... Nosotros que estábamos siguiendo... Todo el día este proceso... Se presentaron estos resultados... Por el asambleísta... Fernando... Cedeño... Rivadeneira... Misma que propone... Aprobar la resolución de destitución... Del presidente constitucional de la República... Guillermo Lazo Mendoza... Señoras y señores asambleístas... Por favor... Consignar su voto... Muchísimas gracias... Señor presidente... Cumplo con informar que contamos... Con la siguiente votación... Tenemos... 80 votos afirmativos... 48 votos negativos... 0 votos en blanco... Y 9 abstenciones... Por tanto... No ha sido aprobada... La moción presentada por el asambleísta... Fernando Cedeño Rivadeneira... Luego de la reconsideración de la votación... Señor presidente... Ya me imagino el presidente... Guillermo Lazo en el Palacio de Gobierno... Viendo las votaciones... Me salvé... Segunda salvada... Se pegó una salvada... Con los indígenas... Con los indígenas... A este momento... Y dijo... Pasé... Asamblea... No me votó... Listo... Qué cosas... Porque el presidente... Hasta ese momento... No daba la cara... A más de hacer una cadena... Nacional... Donde decía... Cositas... Y discursos... Libreteados... Que uno a veces ni entiende... Qué clase de asesores... Tiene Guillermo Lazo... Debería deshacerse de esos asesores... Porque... Le están restando... El único que hasta este momento... Le está sumando a Guillermo Lazo... Fue Francisco Jiménez... Que estuvo poniéndole el pecho a la bala... A todo este proceso... Es el único... El único... Que nosotros consideramos... Bueno... El ministro de gobierno... Dice que retomarán diálogo... ¿No? Vamos a la pausa... Y ya le estaremos contando... Toda esta línea de tiempo... Es necesario para que entiendan... A qué se llegó... A lo que tenemos ahora... Que sepan... Qué sucedió en toda esta semana... Porque por el apuro de tiempo... Que nosotros tenemos... No podemos estar clavados... Al televisor... A la radio... A los medios de comunicación digitales... Pero nosotros aquí... En esta horita... Estamos haciendo el resumen... De qué fue lo que sucedió... Para llegar a la firma de paz... Y lo que se consiguió... Que ya estaremos mencionando... ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros... Recuerden que si quieren contactarse... 098-428-1050... 098-428-1050... Ciudad al Día FM... Seguimos con... Mostrando la línea de tiempo... De cómo estuvo esta semana... Para llegar a la firma de acuerdo de paz... Y los puntos... Que se comprometieron... Que se comprometió en sí... El gobierno nacional a cumplir... Bajo el rectorado de... La Iglesia Católica... Muy bien... Entonces... Ya habíamos visto... Todos estos... Estos quiebres... Que habían habido durante la semana... Y llegamos al punto de diálogo... Que fue el día... Jueves... 30... ¿No? El jueves entonces... En la noche anterior... El ministro de gobierno... Dice que retomarán los diálogos... En una rueda de prensa... Que también se presentó... Vamos a escuchar... Que dijo el ministro de gobierno... Francisco Jiménez... De algunos actores políticos... La Asamblea Nacional... Decidió... No dar paso... A la moción de destitución... Que había presentado... La bancada de UNES... Eso consolida... El... A nuestro gobierno democrático... Consolida la institucionalidad... En el país... Y no permite... Que las intentonas golpistas... De golpes institucionales... O de pretendidos golpes institucionales... Aupadas por ciertas organizaciones políticas... Logren sus objetivos... El día de hoy... Una vez... Terminado ese proceso... También hemos seguido manteniendo esfuerzos... Por lograr la paz... En el país... Y en función de ese criterio... Y de devolver la tranquilidad... Al pueblo ecuatoriano... Hemos decidido aceptar... El proceso de mediación... Que ahora va a impulsar... La conferencia episcopal ecuatoriana... Este proceso inició... A petición... De las tres organizaciones... En conflicto... De la CONAIE... De la... De la FENOCIN... Y de la FEINE... Que dirigieron una comunicación... A la conferencia episcopal... Y en función de esa respuesta... Y de la mención explícita... Que se hace del gobierno nacional... Nosotros hemos decidido... Como gobierno... Aceptar esa sugerencia... Y solicitar... La mediación... De la conferencia episcopal... Que... Será... La que determine... La metodología... Los actores... Los representantes... Y los temas en cuestión... Para que podamos llegar... A una solución definitiva... En este conflicto... Que ya mantiene el país... Durante diecisiete días... Bueno... Entonces... Ahí está el ministro de gobierno... Francisco Jiménez... Que en todo este proceso... Él dio la cara... El presidente Guillermo Lazo... Solamente aparecía... En sus cadenas medias... Absurdas... Libreteadas... Sin sentido... Pero... Hasta aquí... El ministro de gobierno... Es el que le estaba poniendo... El pecho a la bala... Claro... Habrán seguidores de Guillermo Lazo... No sé cuántos habrán... Aquí en el Carmen... Que están escuchando... Y dicen... Es que ese periodista... Solo anda molestando a mi jefe Lazo... Pero... Sean conscientes... No... Nunca dio pecho a la bala... El señor Guillermo Lazo... Nunca... 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 Bueno... Escuchamos entonces ahora... Francisco Jiménez... Un poco más conciliador... Ahora sí quiero diálogo... Escucharon la versión anterior... Que era Francisco Jiménez... No... No se puede dialogar... El gobierno está cumpliendo con esto... Y es lo que tenemos... Por otro lado... Leonidas Issa... No nos vamos a ir... Hasta que no nos cumplan... Los 10 puntos que nosotros estamos pidiendo... No importan cómo lo hagan... No importa si tenga que destruir el resto del Ecuador... Para cumplirnos con esto... Pero tienen que darnos... ¿No? Ahora... En la noche de... De esta misma fecha... Que estamos hablando del día anterior del diálogo... Que el diálogo se fue el 30... Estamos hablando de que estas expresiones fueron el 29 de junio... Ya Leonidas Issa también en horas de la noche... Ya todo resfriado... Porque se nota que está resfriado... Todo ya cansado de 17 días... Hasta ese momento de paralización... De manifestaciones... Ya se lo escucha también con un diálogo un poquito más conciliador... Como... Si necesitamos la intermediación... Hemos pedido la intermediación... Necesitamos llegar a la paz... Escuchemos qué dijo Leonidas Issa... De lucha... De resistencia... De los pueblos indígenas... De los hermanos afros... De los hermanos mestizos... De los hermanos mestizos... Montuvios... Quienes sentimos... En nuestros bolsillos... La insuficiencia... De sostener... Nuestras economías... Y por ende... La insuficiencia de sostener... Los alimentos... De nuestros niños... Hemos salido... Realmente a las calles... Han sido momentos muy duros... Difíciles... Hemos depuesto actitudes... Hemos depuesto actitudes... Pero sin confundir... La humildad... Con la humillación... Por lo que nosotros creemos importante... Jamás vamos a estar de acuerdo con la violencia... Pero tampoco... El llamar a la paz... Es brazos caídos... La paz... En este caso... Corresponde a garantizar... Un derecho... Y en ese derecho... Siempre va a estar la dignidad... Aquí creo que se ha confundido... La humildad... Con la humillación... La paz... Con los brazos caídos... Y siempre nos han estado atacando... Por eso quiero pedirle... A los hermanos ecuatorianos... Ecuatorianos... Después de estos 17 días... El esfuerzo que hemos hecho... Denigrados... Racializados... Insultados... Estigmatizados... Criminalizados... Perseguidos... Incluso intentos... De quitar la vida... Sin embargo... Estamos aquí de pie... A la cual nos parece importante... Poner un granito de arena... Desde nuestra vocería... Para garantizar... La tranquilidad... La paz... Pero siempre eso... Pensando en el equilibrio... De lo que debe ser... Una sociedad intercultural... Muy bien... Entonces... La unidad... Isa... Dijo... Pues nosotros... Solicitamos... A la episcopal... Para que interceda por nosotros... En este diálogo... Y podamos llegar a una solución... Concreta... Con el gobierno nacional... Está correcto... Pero en todo este proceso... Ya... A la unidad... Isa... Esta manifestación... Entre comillas... Pacífica... Se le fue de la mano... Entonces ya... Ya ahí... Comenzaron... Fuerzas políticas... Fuerzas de la mafia... Interceder... Convois quemados... Policías... Este... Muertos... Militares muertos... Este... Gente común de la sociedad... También lamentablemente muerta... Estaban también... Comenzando a atacar los vehículos... A piedra... Le quebraban los parabrisas... Te obligaban a cerrar negocio... Te cobraban un... No me acuerdo... Como que le llaman... Bueno... Te pedían una mordidita... Para poderte dejar... Hacer ciertas situaciones... Entonces ya la cosa... Se estaba poniendo difícil... Y por eso... Pues ya Leonidas... Isa dijo... Pues ya esta cosa... Está más difícil... Y ya se está saliendo... De las manos la situación... Ya no tengo yo control... Él decía... Pues hermanos... La llamada... A una acción pacífica... Etc... Etc... Pero ya no controlaba... Él nada... Habían tomas de... Antenas de televisión... Y de radio... Por otro lado... También habían agresiones... A periodistas... Y bueno... Un sinnúmero de cosas... Que se van dando... En estos temas acalorados... Luego de la intercesión... Intercesión de la... Episcopal Ecuatoriana... Pues se desarrolló este encuentro... El día 30 de junio... Que fue el día... Jueves... Sí... Viendo fecha aquí... Muy bien... Jueves 30 de junio... Y... Bueno... Todo el diálogo... ¿No? Todo la... La conversación que se dio durante la jornada... El gobierno llegó tarde... Como siempre... Siempre llega tarde... No sé por qué llegan tarde... Citaron a las 9 de la mañana... Empezaron a las 11 y media de la mañana... Más o menos... Si no me equivoco... Empezaron el diálogo... El gobierno... Súper tarde... Súper tarde... Qué cosas... Pero bueno... Y lógicamente... Esperaban las partes que estuviera el presidente de la república... Pero el presidente de la república... No estuvo... En ninguna parte este diálogo... Volvemos a repetir... Solo salía con sus discursos... Medios absurdos... Conciliadores... En estos diálogos... Escuchemos qué dijo Leonidas Issa... Ya cuando se estaba a punto de firmar... La documentación que correspondería al compromiso de ambas partes... Vamos a suspender esta medida de hecho, compañeras y compañeros... Segundo... Segundo... El tema de la criminalización... Va a quedar bajo la buena fe... La buena voluntad del gobierno nacional... Porque saben por qué, compañeros y compañeras... Escuchen... Escuchen, compañeros... Nosotros siempre lucharemos para que exista independencia de funciones... Por lo tanto... La reparación integral como tal... No estamos pidiendo únicamente para los nuestros... Sino incluidos también... En este caso... Por el deceso que se dio el día lunes... Compañeras y compañeros... En ese sentido... Discutamos en la mesa... Una mesa de justicia... Para que realmente la lucha social... No sea criminalizada en este país... Hemos levantado... Por el derecho a la resistencia... Por el derecho a la lucha... Pero por favor, gobierno nacional... Ya basta de seguir estigmatizando... Racializando... En este caso... A los luchadores sociales... Basta de decirnos que somos terroristas... Sociedad ecuatoriana... Que tienen condiciones económicas para sostener su vida... Nosotros no estamos atacando a ustedes... Pero por favor, también respeten... Nuestra lucha para garantizar las condiciones mínimas... De nuestra vida... Sí... Por lo tanto, pido también, estimados compañeros... De estos dos puntos... El tema de la criminalización... Y el tema de la reparación integral... Por la cual... Suspendemos esta medida de hecho... En caso de incumplimiento... En la firma que estamos poniendo... En 90 días... ¿No es cierto? Tendremos la obligación de exigir nuevamente... Su debido cumplimiento... De nuestra parte... Vamos a poner todo el esfuerzo... Para que estas demandas que han sido concretadas... Y quiero reconocer... Que aproximan a mil millones de dólares... Gracias a la lucha... Que podamos con eso beneficiar a los más pobres... Compañeras y compañeros... Muchas gracias... Con esta autorización... Procedemos a firmar el acta... Muy bien... Ahí se procede a la firma del acta... Y alguien de estos grupos... No quería firmar... No quería firmar... Pero... Bueno... En las intersanciones del diálogo... Alguien del público se levantó... Y le dijo... Pues... ¿Qué pasó? Pues estamos nosotros... Llegando a un acuerdo... Entonces necesitamos... Todas las partes... Firmar... Esta... Esta acta... De compromiso... Para poder trabajar... Entonces... Uno no quería firmar... Pero con la... El diálogo... Que se dio de alguien del público... Pues... Ya se llegó... A el feliz acuerdo... De la firma... De paz... Que... Se mencionó... Bueno... Ahí fue al final... De este video... Que lo estamos nosotros... Viendo acá... Ustedes lo pueden ver... También en Facebook... Recuerden... Si ya se realizó la firma... Y se hizo las poses necesarias... Para... La sesión de foto... Correspondiente del caso... Bueno... Entonces... Hasta aquí... Llegaríamos con el acuerdo de paz... ¿Qué se logró conseguir? ¿O qué se hubiera podido hacer... Sin tanta... Sin tanta... Sin tanta violencia... Represión por ambas partes... Sin paralizar a Ecuador... ¿Qué se hubiera podido hacer... Sin necesidad de haber llegado a esto? Varios especialistas analizan... Que el gobierno hubiera podido hacer... Todo lo que... Ahora quedó en acta... ¿Qué quedó? Pues... Presta atención a lo que quedó... Es importante que preste mucha atención a esto... ¿Por qué? Si bien no nos afecta de forma directa... Ahora... Aquí... Localmente... Pero nos afecta de forma... Indirecta... Diríamos nosotros... A nivel nacional... ¿Sí? Y hablo de forma directa... Porque no es sobre ti... Esto... Sino sobre todo el pueblo en sí... Bueno... ¿Qué se resolvió? Los 18 días de resistencia... En este mes de junio... Los logros del paro nacional en Ecuador... Son los siguientes... Este es un comunicado de prensa... Que presentó la CONAI... Y cada una de las... De las... Agrupaciones que estaban formando parte... De esta manifestación... Bueno... Primer punto... Quedó... Que bajó el diésel... De dólar 90 a dólar 75... La extra eco país... De 2.55 a 2.40... O sea... El día de hoy... Usted tendría que pagar 2.40 por esa gasolina... Es decir... Menos de 15 centavos por galón... Dicen que entrarán a un proceso de focalización... De los sectores que necesitan... Más subsidios... Ejemplo... Agricultores... Campesinos... Transportistas... Pesados... Urbanos... Rurales... Pescadores... Y más... Este punto también se lo analizaba... De que sí... Hay un subsidio que se baja... A 2.40 la gasolina... A 1.75 el diésel... Pero... Dentro de este beneficio... Están los pelucones... Que pueden pagar un poco más por el combustible... Y se benefician del global de todo esto... Es un tema que está por discutirse... Nunca se discutió esto... Que se focalice... En la reducción del combustible... Del precio... Del subsidio... Hacia un cierto público de la sociedad... Sino que... Se benefician... Aquí volvemos nuevamente... Los que más tienen... Menos pagan... Así de simple... Bueno... Derogado el decreto 95... No se ampliará la frontera petrolera... Para proteger los territorios... Y los derechos colectivos... De los pueblos indígenas... Por ejemplo... Se reforma el decreto 151... Con lo cual... No habrá minería en... Áreas protegidas... De territorios ancestrales... Zonas declaradas como... Intangibles... Zonas arqueológicas... Áreas de protección hídrica... Se garantizará la consulta previa... Libre... E información de las comunas... Comunidades... Pueblos y nacionalidades indígenas... Considerando... Los estándares... Dictados por el CIDH... Y la Corte Constitucional de Ecuador... Bueno... Así dice el papel... La realidad... No es eso... Cuando llegan a tu sector... A explotar... La parte minera... Por lo menos acá... En el Carmen... En Manaví... Que llegan a extraer... El material... Petrio... De piedras que existe... En tu sector... ¿Quién socializa contigo? Dime... Yo sé que existe el beneficio... De que... Tendrás una vía más accesible... Pero a costo de qué... Cuando llega el momento... Que ya está sucediendo... El calentamiento global... Y el mundo ya no soporte más... Las afecciones... Que nosotros como seres humanos... Le estamos haciendo... Pues... Ese camino... Ese recurso económico... Que te entra... Porque te pagaron algo... Para que suceda aquello... No te va a servir de nada... No le va a servir de nada... A tu futura generación... Entonces... Al momento que entran a hacer extracción... En los ríos... Se cambia... El ecosistema de ese entorno... Va cayendo combustible al río... Este va acarreándose... Agua abajo... Y va destruyendo todo lo que hay en el camino... Creo que ustedes son demasiado inteligentes y conscientes... Para absorber esta información y decir pues... Eso sucede en realidad... Entonces... Intervenciones petroleras... Sigue contaminándose el tema de Chevron en la Amazonía... Y es un tema que quedó ahí... No se lo difunde... Sigue existiendo... No se lo difunde... Que es diferente... No es que se ha perdido... Y ya no hay contaminación allá en la Amazonía... No es que el río La Esperanza no se está contaminando... No es que el río Suma no se está contaminando... Se sigue contaminando... Y son acciones como estas... Que uno dice pues... Ah... Es que el gobierno dijo que sí... Habrá protección y consultas y no sé qué... No sé cuánto... ¿Yo? Bueno... Aunque esto está más focalizado para poder solventar las necesidades... De lo que estaban solicitando los indígenas en la Amazonía... Y así sucesivamente... Pero esto es una acción global... ¿Sí? Bueno... Espero estar vivo a futuro para poder ver y poder decirles... Poder decir... Se los dije... Esto iba a suceder... Tornados, terremotos y inundaciones y un poco de cosas más... Ya están sucediendo... Ya están sucediendo... Bueno... Sigamos... Otro punto de que también se estaba analizando... Y cabe mencionar que esto de la reducción del 15 centavos por el combustible... Que el gobierno nacional tuvo que haberlo hecho sin necesidad de llegar a esta manifestación... Pero pensamos también que el gobierno nacional está queriendo lo mejor para Ecuador... Y por eso no quería actuar... Pero ya presentaremos una nota de cómo quedó todo esto... Cuánto dinero tendemos que sacar ahora nosotros del bolsillo para cubrir esta demanda... Y lo que se ha conseguido por el pueblo indígena... ¿No? Por otro lado... Se fortalecen los operativos de control y mecanismos... En los precios de especulación del mercado... Esto ya existía... No lo estaban poniendo en acción... No lo están poniendo en acción... Pero esto ya existía... O sea... Está sumado dentro de los puntos de logro... Pero ya existía... ¿Para qué ponerlo ahí? Se declara en emergencia el sistema de salud pública... El sistema de salud pública ya hace un mes atrás... El presidente dijo que lo iba a declarar en estado de emergencia... ¿Se lo hizo o no se lo hizo? No se lo hizo... La ministra dijo... No... El estado... La salud del estado está completamente bien... ¿Para qué lo vamos a declarar en estado de emergencia? Hay medicina... Hay atención... Hay médicos... Hay profesionales... Está todo bien... Pero bueno... Esperemos que se llegue a la declaratoria ya oficial... Se dice en papel... Pero hasta que se haga la acción... No sabemos... No sabemos... Con el decreto 456... El bono de desarrollo humano subirá de 50 a 55 dólares... Beneficiando a 1.4 millones de familias... Este tema del bono... Por lo menos acá... Estábamos conversando... Y a propósito... Ya estamos preparando un reportaje de aquello... Hay más de 500 personas de la tercera edad... Aquí en el Carmen... Que fueron sacadas del bono... Sí... Que fueron sacadas del bono... El gobierno nacional creyó... Que esos... Esos veteranitos... Ya se hicieron millonarios... Con el bono desrecibido anteriormente... Y ya no necesitan el bono... Y estas personas... Que viven solas... Que viven con un familiar que los cuida... O que con ese bono... Pagan a alguien para que los cuide... Hoy están sin ese bono... Bueno... Y aquí hablan que van a aumentar 5 dólares más... ¿Dónde está la equidad? Vamos al siguiente... Subsidio 50% del precio de la URIA... Para pequeños productores... Eh... Pero ya escuchamos al ministro de Agricultura... Que decía... Sí... Se va a dar la URIA... Para los agricultores pequeños y medianos... Pero tienen que estar... Asociados... Tienen que reunir una serie de documentos... Para poderles entregar... Entonces... ¿A dónde se llega? ¿No? ¿A dónde se llega? Reducción de la tasa de interés del 10 al 5%... De... Van Ecuador a créditos... De hasta 3.000 dólares... Bueno... Ya sabes tú... ¿Qué tanto de papeleos tienes que presentar para Van Ecuador... Al momento que quieres hacer un crédito? ¿No? Los préstamos vencidos... Hasta 3.000 dólares... Serán condonados... Desaparecen... Pero... ¿Le va a costar al banco sacar ese dinero de otro lado? Ay, ay, ay... 100 millones... Para créditos productivos... Los cuales serán hasta... 20.000 dólares... 10 años plazo... 5% de interés anual... Mira tú... Qué bonito suena todo eso... Ahora... Anda... Trata de sacar el crédito a Van Ecuador... Para que veas... Vas a estar un mes ahí... Luego terminas cansándote... Y... Y quedas en nada... Porque te piden hasta el acta de defunción... Y esto... Modo chiste... ¿Ven? Acta de defunción... Son las 7.17... Durante 90 días se instalará la mesa técnica de diálogo para dar seguimiento al acuerdo... Y resolución de los temas pendientes de la Agenda Nacional de los 10 puntos... Entonces... Ahí está... Las partes mediadoras tendrán 90 días para darle seguimiento si todo lo manifestado aquí se va a ir cumpliendo conforme al compromiso del Gobierno Nacional... ¿Qué les parece? Bueno... Así está la situación... Entonces... Así llegamos al punto actual de cómo estamos... Sí... De cómo estamos ahora... Y luego de esto... El presidente Guillermo Lazo... Con una musiquita de fondo... Que no cabía dentro del discurso que no cabía dentro del discurso que iba a mencionar y cuáles vamos a presentar a continuación... Tipo campaña política... Aparece como Superman... Hablando cosas que realmente a veces no tienen sentidos... Sí... Vamos a ponerle la parte porque estaba... Ahí está... Ya tenemos aquí la parte del presidente... Este es el discurso del presidente Guillermo Lazo... Luego de todos estos horrores que se vivieron... Luego de él haber mencionado que ya no iba a haber diálogo y bla bla bla... Y luego de no estar presente en los diálogos que se hicieron... Ecuadorianos... Terminó el paro... Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos... Paz en nuestro país... Es momento de curar heridas... De superar la división entre ecuatorianos... Y unirnos en un solo objetivo... Reconstruir el Ecuador... Debemos recuperar el tiempo perdido... Trabajar fuerte... Especialmente por los más vulnerables... Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz... Que hoy hemos conseguido... En progreso, bienestar y oportunidades para todos... Vamos a hacer del campo y de la ruralidad prioridad nacional... Le pondremos fin al abandono que ha sufrido... Por parte del Estado... Desde hace más de 40 años... Pongo pausa ahí... Pongo pausa ahí... Para ir poniendo en contexto... Porque si no... Son cosas que uno dice... ¿Para qué dice este discurso? O sea... 40 años de abandono... Tiene un año en el poder... Y en este año nunca se ha preocupado por el tema del campo... Ahora dice que va a recuperar los 40 años de abandono... Si no se ha recuperado en tantos años... Pues... Medio absurdo esa parte... Pero sigamos escuchando... Hemos escuchado... Y sabemos los desafíos que tenemos por delante... Siempre dijimos que la política debe servir para sacar lo mejor de cada uno... Ahora es el momento de hacerlo... Llevaremos siempre en nuestro corazón... Y en nuestra memoria a quienes fallecieron... Nuestra solidaridad con sus familias... Ecuador entero agradece la extraordinaria labor de conciliación de la Iglesia Católica... El alivio que hoy sentimos revela una realidad... Somos una familia... Todos queremos lo mejor para este país... Estamos aquí para construir un mejor Ecuador... Unido, fuerte y solidario... Buenas noches... Bueno, perdonan que le puse 1.5 la reproducción de Facebook... Porque había que terminar rápido con ese discurso... Bueno, un discurso de reinado... Un discurso político y nada más... Con Ciudadanos hemos terminado todos... Hemos sido victoriosos... Ahora queda reencontrarnos una vez más... Y bla, bla, bla... Lo típico que hace siempre en esos discursos... O sea... Recomendación, por favor, Guillermo Lazo... Cambiar de asesores... Porque no está funcionando... Esos discursos libreteados... Están fuera de contexto a veces... No tienen nada que ver con la realidad que vive el país... Entonces, eso ha sido una de las cosas que ha deteriorado la presencia... Porque la gente puso mucha fe... Y mucha gente que trabajó en campaña con otros candidatos decidieron... Pues vamos a darle a Guillermo Lazo... Porque se supone que va a ser algo bueno... Se supone... Pero llegaron a la resolución ahora que... Que el mal... El bien por conocer fue más mal que el mal conocido... Pero bueno... Pero bueno... Ahora, ¿cómo queda todo esto? Tomando en cuenta todos estos cambios... Que tiene que hacer el gobierno... Pues el Ecuador destinará tres veces más ahora a subsidiar combustible... Que dar bonos y pensiones a los más pobres... Ecuador destinará 700 millones más en subsidiar gasolinas... Que comprar medicina y construir hospitales... Ecuador destina casi lo mismo en subsidiar combustibles... Que en la educación para los niños, niñas y adolescentes de Ecuador... Escuchemos una nota que realizara Joana Ramos... Presentadora de Teleamazonas... Al respecto de este resumen de cómo quedó todo luego de esta resolución... Millones de dólares al año le costará al gobierno la firma del acuerdo... Que puso fin a los 18 días de protestas... Revisemos enseguida cuáles son las cifras del acuerdo... Tras la firma del acuerdo que puso fin a 18 días de manifestaciones... Ahora le toca al Ministerio de Finanzas... Revisar cuentas y redistribuir los recursos... Aumentar el subsidio a los combustibles... Le costará a los ecuatorianos cerca de 345 millones de dólares cada año... El valor puede aumentar si el precio del barril de petróleo sube... Y si la demanda de combustibles sube también... Son 3.346 millones de dólares que se destinarán este año... Para pagar subsidios a los combustibles... Un presupuesto tres veces mayor que el que se destina a pagar ayudas sociales... 700 millones más de lo que tiene el Ministerio de Salud... Y un monto casi similar al que tiene el Ministerio de Educación... El gobierno ofreció también aumentar el bono de desarrollo humano... De 50 a 55 dólares... Lo cual representa un incremento de 30 millones este año... Y 60 millones el siguiente... El subsidio de la URIA para al menos 100 mil productores... Significa 27 millones de dólares... La condonación de deudas de Ban Ecuador de hasta 3 mil dólares... Representa una afectación para el banco de 44 millones... El plan Semillas tiene un presupuesto de 14 millones... Y el plan en favor del sector bananero de 5 millones... Se anunció también la entrega de 200 millones de dólares en créditos al 1 y 5 por ciento... Tras la declaratoria de emergencia en la salud... Se incrementó el presupuesto en 60 millones... Aunque hasta fin de año podrían llegar a ser 200 millones de dólares... Según el Ministerio de Finanzas... También se incrementa el presupuesto para la educación intercultural... En 2.2 millones de dólares... El gobierno aceptó derogar el decreto 95... Y reformar el 151... Que trazan las políticas minera y petrolera... En ambos casos... Las pérdidas por ahora son incalculables... El fisco necesita de al menos... Mil millones de dólares al año... Para cumplir con las medidas ofrecidas... A los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador... Muy bien, entonces ahí está... Asumo que todo esto estaba preveyendo el gobierno... Y por eso no quería Guillermo Lazo entrar a este... A este pacto de paz... Con las solicitudes propuestas por el movimiento indígena... Asumo que es eso, ¿no? Asumo... Pero... Todos los políticos utilizan como plataforma... A la gente del campo, ¿no? Es que vamos a transformar... Es que te vamos a dar vialidad... Es que viene salud... Es que viene educación... Etc, etc... Recordando de que... Años 70... 80... Yo soy a partir de la leva de 80 para arriba... Pero... En ese proceso... Debido a la información histórica... Que he estado recogiendo... Y he estado analizando... El campo era lo mejor del mundo... 70, 80... Hasta el 90... Por allá llegó... El tema del petróleo... Y el campo se fue dejando de lado... Porque era más fácil extraer petróleo... Enviarlo... Y recibir nuestro dinero... Era más rentable... Que sembrar el campo... Que esperar que la cosecha esté... Que las plagas aparezcan... Y un poco de cosas más, ¿no? Pero en discurso de campaña presidencial... Del alcalde... De los prefectos... Siempre están diciendo... Es que nosotros vamos a poner... El pecho a la bala para ustedes... Amigos del campo... Y vienen los amigos del campo... Se dejan comprar por una camiseta... A una gorra... A una sonrisita... Y cuando llegan al poder... Pues ni siquiera... Los atienden en la oficina... Ya... Hechos reales... Lo que estoy conversando... Entonces... No sé... No creo que este gobierno nacional... Le preste atención al campo... Porque está echando pañitos tibios... Y no hay nada concreto... Para la gente del campo... Ecuador es tan rico... Tan rico en temas de campo... Tan rico... Que eso nos ha mal acostumbrado... A que... Todo lo que sembremos... No todo Ecuador... Pero todo lo que sembremos... En ciertas regiones... Se cosecha... Y de una forma muy fácil... Sin invertir demasiado... Y eso ha ocasionado... Que nosotros seamos sedentarios... Tiramos la semilla... Recogemos la fruta... Y punto... Si bien... Discutimos... Y peleamos... Y analizamos... El tema del precio... El tema del mercado... Tal tal... Pero tampoco hay un compromiso... También dentro de la gente... Del campo de la sociedad... De poder promover aquello... ¿Por qué? Porque no hay un compromiso... Por parte... De la presidencia de la república... Y de las autoridades... Que le competen... ¿No? Generalmente... Los políticos que hacen... Van... Hacen... Siembran cuatro arbolitos... Dicen que... Con eso van a... A contribuir... A la reforestación... Y al calentamiento global... Del mundo... La prefectura anterior decía... Reforestemos Manaví... Decía Mariano Zambrano... Acá en la manga del cura... Algo se sembró... Se hizo un proyecto... Se dejó botado todo eso... Y se acabó... Así de simple... No le pararon bola... El gobierno local ahora... Sembró unos cuatro arbolitos... Por ahí... En algunos sectores... Y dice que con eso... Ya contribuye... A la reforestación... Del... Del cantón... El gobierno nacional... No le para bola... A esta situación... Miren ustedes... Piensan que con Dar Uria... A un cierto costo... Ya... Remedian todo... Pero no es así... Como gente de campo... Que soy también... Conozco también las deficiencias... Beneficios y perjuicios... Que uno tiene como... Como campesino... Entonces... Esto tiene que ser más profundo... ¿Sí? Tiene que ser más profundo... Nosotros... De a poco... Acá en el Carmen... Nos estamos quedando... Con las fuentes hídricas... En cero... Se están contaminando... Todas... 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 ¿Por qué? No actúa el gobierno local... De una forma más eficiente... Más dura... Para poder conservar... Estos estados... Naturales... De una forma así... Natural... Íntegra... La laguna... Por ejemplo... De la ciudad... ¿Qué hablamos? Gobiernos pasan... En proceso de campaña... Ahora... Que viene el proceso de campaña... Para alcaldes... Van a decir que la laguna... Es prioritaria para ellos... Y van a reformar la laguna... Así como lo han dicho... Todos los candidatos... A... A alcaldía... Que han pasado... Entonces... No se llega a nada... No se llega a nada... Veremos... Veremos... Ya... Yo estoy igual que ustedes... Estoy... Así como que... Escuchando palabras... Pero... ¿Será verdad? ¿O no será verdad? Me quedo con la espina clavada... Así que echémosle fe... 7.29 minutos... Nosotros hemos dado la línea de tiempo... Hasta ahora... Así que esperamos... Ya hayan entendido... Qué sucedió... Toda esta semana... Y esperemos también... Que presten atención... A todo lo que sucedió... En estos 18 días de paralización... Porque es importantísimo... Si bien... Nosotros decimos... Ah... Es que no me afecta... No llegó acá a Manaví... Ya estaba llegando a Manaví... La cubeta de huevo estaba en 8 dólares... O sea... Ya estaba llegando a Manaví... Y así bien... Considero... Tal vez... Puede que me equivoque... No somos nosotros tan valientes... Para sumarnos... A esa lucha que estaban haciendo los indígenas... Tal vez... Sí... Pero bueno... Ya estaremos comentando... Sobre las festividades del Carmen... Que son importantísimas... Ya dejamos la política a un lado... Y nos metemos de lleno... A la información local... Saludos a Sirio Sedeño... Que nos está saludando... Desde la parroquia 4 de diciembre... Dice... Que viva el Carmen... Muchas gracias don Sirio... 7.30 minutos... Malena Segovia... Entra al campo de juego... Con Deporte al Día... Desde Ciudad al Día... Arrancamos este segmento de deportes... Gracias por acompañarnos... Y por siempre mantenerse... En la sintonía del 88.1 Radio Eco... Y por supuesto... Con este equipo... Que está todos los sábados... Desde tempranito... Con ustedes... Saludos también en estudios... A mis compañeros... Y es que... Ustedes saben que... Por el tema del paro nacional... Que gracias a Dios... Se terminó... El día jueves... Tras la firma... Ya del acta de paz... Por el país... Gracias a esto... Pues... Todo lo que era... Campeonato Nacional... Estaba paralizado... En respuesta... Pues a la seguridad... Que merecían... Tanto los jugadores... Como los atletas... De este motivo... Pues de ahora en adelante... Se va a ir retomando... Progresivamente... En los campeonatos nacionales... Sin embargo... Esto no fue impedimento... Para que los tricolores... Puedan viajar... A los Juegos Bolivarianos... Valledupar 2022... Siempre y cuando... Si tuvieron... Varios inconvenientes... Los ciclistas... Tuvieron que llegar... Prácticamente... En sus bicicletas... Hasta el aeropuerto... Para tomar sus respectivos vuelos... Pero nada... Fue un obstáculo... Para... Poder realizar este sueño... Y arrancamos deportes... Con la noticia... De Ángela Tenorio... Quien obtuvo oro... En los Juegos Bolivarianos... Y Anaís Suárez... Quien se adjudicó... La presea... Plateada... Las atletas ecuatorianas... Ángela Tenorio... Y Anaís Suárez... Realizaron el 1-2... Al... Ganar la medalla de oro... Y de plata... En ese orden... En la final... De los 100 metros... De los Juegos Bolivarianos... Valledupar 2022... La final... Se corrió... En la noche de este... Primero de julio... Del 2022... Tenorio... 26 años... Se quedó con la medalla de oro... Y Suárez... Con 21 años de edad... Con la de plata... Las tricolores... Fueron las más veloces... De sus rondas clasificatorias... Y llegaron a la final... Con los mejores tiempos... Eran las favoritas... Y ratificaron esa condición... Para llegar a la final... Tenorio... Cronómetro... 11.61 segundos... Mientras que Suárez... 11.64 segundos... En la final... Se probaron... Con atletas... De diferentes países... Como Colombia... Panamá... Chile... Bolivia... Y República Dominicana... Los Juegos Bolivarianos... Valledupar... Se extenderán... Hasta... El 5 de julio... Del 2022... Y obviamente... Estas no son las únicas novedades... Carla Jaramillo... Logró también... El oro... En los 20 kilómetros... Marcha... En los Juegos Bolivarianos... La marchista ecuatoriana... No tuvo ninguna dificultad... Para entregarle al Ecuador... La séptima medalla de oro... En los Juegos Bolivarianos... Carla Jaramillo... Sigue creciendo... Y este... Viernes... Primero de julio... También se llevó... La medalla de oro... En los Juegos de Valledupar... La séptima para el país... Y la primera en atletismo... La prueba empezó... Solo con dos atletas... Jaramillo y la colombiana... Sandra Viviana Galvis... No se inscribieron más atletas... Porque muchas se estaban preparando... Para el mundial de atletismo... Que se disputará... Desde el 15 de julio... En Oregón... Estados Unidos... Jaramillo y Galvis... Caminaron juntas... Durante los primeros kilómetros... Pero a partir de la mitad de la carrera... La ecuatoriana se despegó... De su rival... Para tratar de mejorar su tiempo... Y asegurar la presea dorada... Al final la ecuatoriana impuso una marca de 1 hora... 38 minutos y 45 segundos... Superando en 1 minuto y 10 segundos... A su contrincante... Ahí tenemos entonces... Los logros de Ecuador... Carla... Con esto suma un nuevo título... Y continúa en su preparación... Camino a los Juegos Olímpicos de París 2024... Estoy muy contenta... Hemos hecho un trabajo específico... Para llegar hasta acá... Y lo hemos logrado... La victoria va para el Ecuador entero... Dijo la marchista de 25 años... Después de cruzar la meta... Ecuador sumó dos medallas de oro... Dos medallas de oro en marcha atlética... Carla Jaramillo alcanzó la séptima presea para el país... Y Jordi Jiménez triunfó también... En los 20 kilómetros... Hombres... Logrando el octavo oro para la delegación nacional... Que se encuentra en Valledupar ahora... Vamos a comentarles a ustedes... Cómo estuvo la participación de Jordi Jiménez... En los 20 kilómetros... Marcha... El marchista fue el ganador de la prueba de 20 kilómetros... En los Juegos Bolivarianos... Y consiguió la octava medalla dorada para Ecuador en Valledupar... Jordi Jiménez oriundo de la provincia de Loja... Se consagró campeón de los 20 kilómetros marcha... Luego de un gran remate en los metros finales... Este viernes 1 de julio... El marchista registró un tiempo de 1 hora 28 minutos y 53 segundos... Y se impuso sobre los colombianos José Montaña... Con un tiempo de 1 hora 29 minutos... 8 segundos... Y Manuel Soto de 1 hora 31 minutos 40 segundos... Que se ubicaron en segundo y tercer lugar respectivamente... Estoy muy contento con el resultado... Porque es lo que venía buscando hace mucho tiempo con mi entrenadora... Han sido semanas intensas de trabajo... Soñamos con una medalla bolivariana y lo logramos... Hay que seguir soñando y cumplir el ciclo olímpico... En los Juegos Olímpicos de París 2024... Tras ganar la competencia... Además el oro de Jordi y Carla... Que les habíamos comentado que se habían puesto también en la categoría de atletismo... Con eso nosotros cerramos un poco lo que ha sido la participación de Ecuador en estos juegos... Y les comentamos también que Rafael Nadal jugará una exhibición en Quito el próximo 27 de noviembre... El tenista español visitará la capital ecuatoriana como parte de una gira... Que incluirá a Argentina, Brasil, Colombia y México... Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas en la historia del tenis... Y llegará a Quito para delectar a los aficionados con sus mejores golpes... La gira por Latinoamérica se confirmó después de que el español consiguió el decimocuarto título en su carrera... La organización de la gira aún está delineando detalles como la sede del evento y rivales... Así que ahí lo tienen ustedes como primicia... Cerramos este espacio de deportes... No, sin antes mencionarles ya... Vamos a ir cerrando el tema Bayron Castillo... Y es que como novedad la Asociación de Fútbol de Chile pedía sanción de por vida para Bayron Castillo... Si usted no lo sabía, acá se lo contamos... Y es que a través de un documento de 27 páginas... La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA... Respondió a la Asociación Nacional de Fútbol de Chile y su abogado... Las razones por las que no pasó el reclamo para dejar a Ecuador fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022... La selección chilena denunció al tricolor por supuestos documentos alterados de Bayron Castillo... La organización exigía un castigo que incluía excluir al elenco nacional de la actual Copa del Mundo... Una multa económica y la rematamos con una sanción de por vida contra el lateral derecho... La FIFA desestimó el caso el viernes 24 de junio e hizo llegar los documentos a Chile... En el fallo, los tres jueces fallaron por unanimidad a favor de Ecuador... Los jueces determinaron que hubo un error de Carleso en la presentación de la documentación... No pudo comprobar que Bayron Castillo había nacido en Tumaco, Colombia... Ni pudo demostrar que jugaba con documentos falsificados... La FIFA también desechó la prueba de los supuestos certificados de nacimiento presentados por Chile... Al encontrar inconsistencias... La entidad reafirmó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó como prueba un certificado... Validado por el Registro Civil de Ecuador para inscribir al futbolista de León en las eliminatorias de la Copa del Mundo de Qatar 2022... Sin argumentos de parte de la selección chilena, la Comisión Disciplinaria de FIFA determinó que no habrá ninguna sanción para Bayron Castillo ni para Ecuador... Chile tendrá hasta este sábado, es decir, hasta hoy, para presentar una apelación y vamos a ver qué se desarrolla... Esperemos no tener sorpresas el día de hoy y por supuesto que el tema de Bayron Castillo quede cerrado... Y Ecuador pueda por una vez tranquilamente, pues por qué no, disfrutar de su participación en el Mundial de Qatar 2022... Con esto nosotros nos despedimos, ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes este espacio de deportes... Siguen mis compañeros en Estudios, chau chau... Claro que sí, Malena Segovia con la actualización deportiva importantísima de la hora... Ahora sí, ahora sí tenemos a Darwis Cedeño ya, vamos a presentarlo... Darwis Cedeño, reporta en vivo... Nos vamos a calle con Darwis Cedeño, ya estamos conectados con Darwis Cedeño... Buenos días, Darwis desde la calle... Buenos días... Sí estamos, sí, excelente, chévere entonces... Bueno, como todos los ricos tiene su... ¿Estamos María de los Ángeles? ¿Estamos? Quédese ahí, quédese ahí nomás, quédese ahí nomás... Eso es, monitoreando por ahí... Como todos los ricos tienen su espacio, su sabrosura... Estamos en un lugar donde vamos a ofrecerle algo muy sabroso, muy delicioso... Que hay aquí en el Cantón del Carmen... Lo he visto, lo he visto por varias ocasiones... Su nombre... Hola qué tal, mi nombre es Luis Vargas... Somos de Restaurantes Ahumados... Aquí podemos ofrecer lo que es carne ahumada... Pero del inicio... Ya, nosotros ofrecemos lo que es carne ahumada... Longaniza... Tenemos costilla... Puedes aquí encontrar el buen bolón... Tenemos secos, como de carne, pollo... Y también ofrecemos una deliciosa cuajada... Estamos ubicados aquí en Lachone... Al frente de la Fundación Por Ti Jesús... A partir de las 7 de la mañana... Estamos para servirles... ¿A ti en todos los días? Todos los días... De lunes a domingo... Estamos para servirles... Coméntanos un poquito de este emprendimiento... Cómo nació... De quién fue la idea... Aunque sé que usted no es el propietario... Pero sin embargo, pues... Imagino que va a ser parte de aquello... Y por lo tanto, no puede ser de aquello... Bueno, este emprendimiento nació... A través de una mujer muy luchadora... La cual es mi tía... En este caso... Es una mujer luchadora... Es una mujer de visión... Bueno, pero en este caso... Ella está dispuesta a darle un servicio de calidad... Para todos los carmenses y carmelinos del sector... Y turistas también... Y turistas a nivel nacional... Sea de la sierra... O acá de la misma localidad... Entonces... Podemos darle un servicio de calidad... Como ya le digo... También tenemos... Nuestro asado... Es... Nuestro emblema de acá... En este caso... Eh... Estamos para servirle, ¿no? Ya... Listo... Observamos que ya hay tres chocitas... Por la parte de acá... Hay un horno... Todo como... Como que usted estuviera... En una... En un campito... Algo así... O sea... Al estilo campestre... Así es mi amigo... Entonces... Aquí hacemos que el cliente se siente en casa... Está... En un aire acogedor... Está en un lugar... O sea... Todo es natural... Desde nuestro... Proceso... Nuestro producto... Es... Ahumado a leña... No es... Al carbón... Es un definitivo... Que se le hace luego... Pero... Todo es... Desde nuestra preparación de longaniza... Y nuestros asados... En carnes... Y... Todo es hecho a carbón... A... Leña... Perdón... Entonces... Puede degustar... Un... Un producto... Exquisito... Porque sale... A un modo perfecto... Sí... Compañero... No sé si tenga una pregunta... Ya... Con todo... Este... Que ha dicho por aquí... Nuestro amigo... Dos... Para llevar... Ya... Nos encarga por acá... Solo piensa... En comer acá en Ciudad... Bueno... Entonces... Haga la invitación... Para que todas las personas... Que están escuchando... Ciudadan al día FM... Y también... Ya que pronto... Van a ver el video... De todo lo que preparan aquí... Y toda la parte... Física... De este lugar... Que se llama... Asados... Un servicio de calidad... La señora Marta... La cual es nuestra... Impulsora... Y la... La que dio... Una vista... Visionera... Para poder poner... Este lugar... Y poder darle... Un servicio de calidad... A todos... Los carmenses... Y turistas... Que vienen acá... A Manaví... Ustedes son de aquí... El Carmen... Todos... Manavas... 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 100% Manavas... Porque la gente de Manaví... Sabe trabajar... Sabe emprender... Ahumados... Ahumados... En la Avenida Chone... Diagonada Fundación... O Frente... Diagonada Fundación... Porque Jesús... Desde el cemento... Revienta las Ventas... Compañero... Muchas gracias... Darwin Cedeño... Con Revienta las Ventas... Desde algún sector... Recuerden que si quiere... Que Ciudad al Día... Vaya a su lugar... No importa... Si es un... Bueno... Sobre todo... Si es un emprendimiento... Pequeño... Mediano... Nosotros... Ahí estamos... 098-428-1050... 098-428-1050... No escribió el número... Bueno... Se lo dejo aquí... En el promo... Para que pueda... Registrar el número... De Ciudad al Día... Y nosotros... Estar presentes... Ahí... Escríbenos... O llámanos... 098-428-1050... Ciudad al Día... Ciudad al Día... Muy bien... Vamos a la pausa... Y regresamos... Tenemos información... La Cooperativa La Benéfica... En su agencia matriz... Framadora... Cumplió... Cuatro años... De eso estaremos presentando... Una nota... Además... El licenciado Churibera... Quien es... Periodista deportivo... Realizó un evento importante... Para reconocer... A personajes históricos del Carmen... De eso estaremos presentándole... Y varios detalles más... Mañana es el desfile cívico... Del 3 de julio... Así que todos los preparativos... Ya se están dando... Todo se está organizando... Nosotros también estamos preparados... Para transmitir... Y llevar a usted... Todos los pormenores... Que vaya a suceder... En este desfile... Seguimos... 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 No paramos... Son las 7.54... En Radio Eco... Estamos nosotros... Cada semana... De 5 de la mañana... A 9 de la mañana... Bueno... ¿Cómo está la situación... De las fiestas del Carmen... O cómo están las fiestas del Carmen... La reina del Carmen... Es Alison Vera... La reina de Azogán... María Paz Bastida... La reina de la Oleán... El Carmen... Dayana Alcibar... Ella participó... Por la carrera de agropecuaria... Entonces... Ahí estamos... La... 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 Reina del Carmen... Es de la parroquia 4 de diciembre... Que a propósito... Tenemos una entrevista... En Ciudad al Día... ¿Quiere verla... Con sus propios ojos... Para que crea... Vaya... Ayer publicamos... Es... La publicación... Que está por debajo... De la publicación... De... La... La... El reinado de... De la Oleán... Ya... Hecho... Ahí está... Para que vaya a dar una vueltita... Ya no nos alcanza el tiempo... Tiene 13 minutos... Ya hubiéramos querido colocarla acá... Pero... Puede usted verla... Vaya... Ciudad al Día en Facebook... Vaya... Ciudad al Día en Facebook... Logo... Fondo azul... Logo blanco con verde... Así estamos... Vamos a continuar... Con más información... En esta semana... Eh... Semana anterior... En realidad... En nuestro amigo... Y colega de radio... Yuri Vera... Nos invitó para desarrollar un evento importante... Él... En Radio Horizontes... Viene desarrollando... Un espacio... Un programa sin libretos... Dentro de ello... Pues... Ha destacado la importancia... De personalidades... Que han transformado... Han aportado... De alguna forma... El crecimiento del Carmen... Entonces... Hemos preparado una nota al respecto... Y se la presentamos a continuación... Un reencuentro de históricos personajes... Se dio el domingo 26 de junio... En horas de la tarde... En el Carmen... Este evento es parte del programa... Radial sin libretos... Desarrollado por Yuri Vera... En Radio Horizontes... De pronto con algunos años... Llegamos acá... Otros muy niños... Y otros que tuvieron el privilegio... De nacer acá... Y los que no nacimos... Crecimos... Trabajamos... Y soñamos... ¿Se acuerdan? Nos conocíamos todos... Muchachos... Jugando... Corriendo... Estudiando... Trabajando... Ayudando en las labores... A nuestros padres... Durante varios meses... Se pudo conocer la historia del Carmen... De diferentes ángulos... Tuve la oportunidad... De ser el primer diputado alterno... De Maraví por el Carmen... En la época del doctor... Rodrigo Borja Ceballos... Yo actué en el Congreso Nacional... En esa época... Luego... Fui profesor del Colegio... Patria Nueva... Asesor jurídico... Del municipio del Carmen... Por 12 años... Donde... Puse mis modestos conocimientos... Para servir... Lo más importante... Que yo he desempeñado... Aquí en este lindo cantón... Que es mi pueblo... Es haber ejercido... La docencia universitaria... Por 25 años... Hablemos de... La avenida... 3 de julio... Antes no había... Ahora hay... Hablemos del paso lateral... Antes no había... Ahora hay... Lo más importante... Que el Carmen tiene... Es la extensión universitaria... Porque todos sabemos... Que... El conocimiento... Es el principio... Del desarrollo... De todos los pueblos... Los conocimientos... Y eso ha sido... Para mí... Lo que marcó... Un hito en el Carmen... El Carmen ha crecido... Vertiginosamente... En muchos aspectos... Cuando yo llegué aquí... El Carmen era... Pequeñito... Tanto es así... Que por ejemplo... Por donde yo... Le dejé la casa... Ahí frente a donde... Antes funcionaba... Radio satélite... Ahí había un... Ese era un lugar... Que comercializaban... Semovientes... Ganado... Chancho... Todas esas cosas... O sea... Y se veía... Pequeñito el Carmen... Cuando yo compré ese solar... Yo digo... Bueno... Vamos a ver... Y ve ahora... El Carmen ha crecido... Aquí hay muchas personas... Que... Han demostrado... Mucha capacidad... Mucha entrega... Por el Carmen... Y que lo han sabido... Representar... Como Dios mande... La ley ordena... La política... El deporte... La cultura... Y en total... La historia... Reposa en las memorias... De estos profesionales... Que forjaron... El inicio... De la puerta de oro... De Manaví... Y cuando yo llegué... Pues solamente... Llegaba la carretera... Hasta el... Kilómetro... 29... Y de luego... Ya teníamos que ser... De caminar... Hasta el Carmen... No había carretera... Entonces... Un amigo... Que me... Y el güey aquí... Y me dice... Vamos al 35... De la Villa Chone... ¿Dónde queda? En San Antonio... El colorado... Entonces cuando llegué aquí... El Carmen... Recording in progress... En el... Recording stopped... De la Villa Chone... Grandes personalidades... Que con el pasar del tiempo... Conservan el Carmen del ayer... Y tienen claro... El Carmen del mañana... Quiero agradecerle... A este grupo de apoyo... A mis... Para Ciudad al Día... Pover Mendoza... Unfrido Vera... Concesionario de la radio... Muy bien... Ahí está Yuri Vera... Entonces... Gracias por la invitación... A formar parte... Del público presente... En este deleite importante... Pudimos conversar... Con algunas personalidades... El tiempo se hizo corto... Claro está... Pues había muchas personalidades... Pero... Pudimos agarrar... Estos discursos... Estas menciones... Y tomaba en cuenta... Que el desarrollo vial... El desarrollo agropecuario... El desarrollo... Educativo... Ha sido importante... Para la Puerta de Oro de Manaví... En todo este tiempo... Desde que... Era kilómetro 35... Y a propósito... De festividades... De El Carmen... A propósito de aquello... Déjame un ratito... Para poner la canción... Igno del Carmen... ¿No? Somos el Carmen... Somos... El Carmen... Muy bien... Una canción... Que armáramos con... Con Rolando Riera... Con Kevin... Y con... Michael... Y también Luis Zambrano... Allá... Muy bien... Ahí vamos... Claro... Eso... Para fondear un poquito... Entonces... A propósito de... De fiestas del Carmen... El día de mañana... Desde las 6 de la mañana... Estaremos... Desde el sector de la Plaza Cívica... Ahí en la... Calle Libertad... De Avenida Chone... Vamos a estar... Conversando un poco... Con personajes... También que han transformado... El Carmen... De alguna u otra manera... Entonces... Mañana 6 en Punto... A través de Ciudad al Día... En Facebook... YouTube... Y a través... De Eco FM... También conectados... Ahí estaremos compartiendo micrófonos... Con nuestros compañeros de la radio... Así que... No se lo puede perder... Mañana... Impensable... Infaltable... Ciudad al Día... Y... Radio Eco... Mañana... Así que... No se lo pueden perder... Por favor... Vamos a... Vamos a continuar... Este... Al respecto de la organización... De cómo se está dando la... La organización... Qué instituciones van a participar... Cómo se encuentran los preparativos... Y más... Ya vamos a hacer contacto con... Con... Con Jimmy Andrade... Director distrital de Educación... Al respecto de... De todos estos pormenores importantísimos... Para estar preparados el día de mañana... Recordando que desfile va a empezar... En el centro de El Carmen... Parque Central... Y recorrerá la avenida Chone... Hasta el sector de la Plaza Cívica... Muy bien... Nada más por ese lado... Ocho... Un minuto... Vamos a presentar a continuación... Una nota también que realizáramos... Ya que... La agencia de la cooperativa... La benéfica en la abramadora... Celebró cuatro años... La agencia de la cooperativa... De ahorro y crédito... La benéfica en la abramadora... Celebró cuatro años de servicio... A sus socios... Y la ciudadanía... Bueno... Complacidos de celebrar hoy día... Junto a la comunidad de la abramadora... Los cuatro años de nuestra agencia... Cuatro años de trabajo fructífero... De servicio a la comunidad... Dentro de estos cuatro años... Hemos podido... Abrir en la agencia... Cerca de dos mil cuentas... Hemos servido... A más de mil socios... Con cerca de cinco millones de dólares... En crédito... Y esta es una de las oficinas... Que atiende... Con el pago de bonos solidarios... A las personas que sean o no sean socios... Y también les podemos dar el servicio... De pago... De planillas del IES... Del SRI... Y de esta manera... Pues estamos contribuyendo... A la comunidad... De que tenga servicios financieros... Ya que la abramadora... Es una zona muy productiva... Y solo la benéfica... En estos momentos... Le da servicios financieros a su comunidad... El compromiso del equipo de trabajo... Los posiciona como una de las alternativas financieras... Prioritarias en la comunidad... Y sus zonas aledañas... Ya que además de poder ahorrar y solicitar créditos... Pueden realizar trámites no financieros... Esta administración... Que conformada pues... Por nuevos directivos... Está contenta... Demasiado alegre de la labor cumplida... Al hoy día festejar... Los cuatro años de nuestra agencia... Aquí en la comunidad... Unión y Progreso de la Abramadora... Felicidades pues... A toda esta... Familia... De la benéfica... A toda esta comunidad... Que le dio la acogida a nuestra agencia... Aquí en la comunidad de la Abramadora... Con estos cuatro años... Donde la cooperativa de ahorro y crédito... Ha prestado sus servicios financieros... Y no financieros... A la comunidad... Para que ellos así... Logren una economía... Mejor... En cada uno de sus hogares... En cada uno de sus fincas... En cada uno de sus actividades... Felicidades a la cooperativa de ahorro y crédito... La benéfica... Que en la Abramadora... Celebró cuatro años... Claro que sí... Felicidades... Nota que puede ver con imágenes... Ya les he dicho... En la página de Ciudad al Día... Bueno... Vamos a conversar un poquito... Nos ha regalado un poquito del tiempo ajetreado... Que tiene el licenciado Jimmy Andrade... Director Distrital de Educación en el Carmen... Y con él ya estamos conectados... Vamos a conversar... ¿Cómo están los preparativos para el día de mañana? Las instituciones educativas... ¿A qué hora comienzan el recorrido? Y todos esos detalles importantes... Que son necesarios... Para que nosotros como espectadores... Estemos ya organizados un poco con nuestro tiempo... Mi estimado Jimmy... Cuando creas necesario... Enciendes el micrófono... Y nos conectamos para dialogar... Buenos días... Buenos días... Ove... Buenos días... A quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación... Efectivamente... Ya como Distrito de Educación... Nos encontramos listos... El día de mañana... Para rendirle... El homenaje necesario... A nuestro cantón... Por los 55 años de vida... En este caso... Con la participación de 29 instituciones educativas... Es un número bastante positivo... Importante... Este año tenemos a la ruralidad... Que sale a ser parte de este desfile... A la gran mayoría de las instituciones grandes... De la ruralidad... De la 14... De la gramadora... Y eso es muy positivo... ¿No? Contentos... También un poco... Preocupados... Porque es la primera vez que estamos... Frente a este tipo de eventos... También contentos por la oportunidad... Pero aprovechamos este espacio... Para recomendar a los padres de familia... Que estemos atentos a la seguridad de nuestros hijos... Una vez que termine el desfile cívico... Que estemos prestos a asistirlos... Para llevarlos a casa... Para ya estar a cargo de ellos... Eso es un punto que hemos... Insistido... En las instituciones educativas... A través de los líderes educativos... De que hagan... Que generen esa conciencia... En los padres de familia... Quizás después... Una vez que termine de desfilar... Una institución educativa... No nos vamos a abastecer... Los docentes... Para verificar... Si cada niño se va a su casa... Si cada niño... Se dirige... Donde tiene que dirigirse... Entonces... Hemos hecho firmar... Incluso... Un acta de compromiso... A los padres de familia... Para que una vez termine... El desfile de cada institución educativa... Sean ellos... Pues quienes estén atentos... Y los reciban... Para encaminarlos... Que bien... Ha habido poco tiempo... En este tema de preparación... Este... Las instituciones educativas... Van a... A desfilar todos en sí... O van a segmentarse... Sobre todo... Porque... Como volvemos nuevamente... A esta realidad... Que tenemos... Ya... Ya hemos perdido... Digamos que... Que la... La noción de cómo se hacía esto... Hace dos años atrás... Que no veníamos haciendo... ¿No? ¿Y a qué hora empezarían ustedes también? ¿Cuál es su bloque? Bueno... Nosotros vamos a... A salir a partir de las... Nueve y media... Diez de la mañana... Antes de esto... Ya... La municipalidad... Va a... A estar al frente... De la coordinación... De la organización... En realidad... Eso es un punto que hay que aclararlo... Bastante... De manera puntual... ¿No? Es la municipalidad... La que está a cargo... Del desfile cívico... Nosotros... Como parte de este cantón... Parte importante... La educación... Que es la parte importante... Vamos a participar... A rendirle el homenaje... A nuestro cantón... Pero son ellos... Quienes están al frente... De la organización... Una vez que ya... Hemos establecido... En qué punto... Nos han dado... Para salir... Con las instituciones educativas... Se ha planificado... Que la hora de salida... Va a ser de nueve y media... Máximo diez de la mañana... Vamos a arrancar ya... Con el primer bloque... De instituciones... Algo que decías... Bueno... Sí... Todos en realidad... Estamos... Un poco... Desconectados... Ya de esta situación... Han sido dos años... Que no ha habido... Desfile cívico... Pero más bien... Eso ha generado... Las ganas de participar... De las instituciones educativas... Las ganas de participar... De nuestros estudiantes... De nuestros padres de familia... Te comento... Y les comento... Que han habido instituciones... Que decían... No vamos a desfilar... Pero la presión... Justamente... De los estudiantes... De querer salir... De querer ser parte... De estos eventos... Que ya... Se habían olvidado un poco... Les ha obligado... A organizarse... Y a salir... Justamente... Con poco tiempo... Como lo mencionas... De ensayos... Con poco tiempo... Para la organización... Pero cuando las ganas están... Pues... Y la juventud está ávida... De estos espacios... Que para ellos... Son un lindo recuerdo... Para todos han sido... Un lindo recuerdo... Haber... Participado en un desfile cívico... Más aún... Si eres parte... De la banda musical... O en el caso de las señoritas... De las bastoneras... Cachiporreras... Es un... Es un recuerdo muy bonito... De su etapa de colegio... Entonces... Eso ha hecho que... Esta vez tengamos... Este número importante... De participación... Bueno... Muchas gracias por la atención... Su mensaje para la comunidad... Carmense... En este aniversario... Bueno... Gracias a ustedes... Y sí... Muy feliz... Muy feliz... De poder celebrar... Desde acá... Desde este espacio... Los 55 años de vida... De nuestro querido Cantón El Carmen... Como hijo de este pueblo... Como un profesional formado... En este pueblo... Estoy... Tengo mucha gratitud... Por esta vez... Pues poder aportar... Desde acá... En un acto tan bonito... Tan representativo... Tan importante... Como lo es... El desfile cívico... Larga vida... Al Carmen... Un abrazo fuerte... A todos sus habitantes... Muchas gracias... Al licenciado Jimmy... Andra de Molina... Que nos ha... Regalado un poquito... De su tiempo... Para conversar... Sobre su participación... En el desfile cívico... Muchas gracias... Son las 8 de la mañana... 9 minutos... Nosotros casi estamos ya... Por finalizar... Hoy nos vamos a quedar... Un poquito menos... No vamos a estar... Todo el tiempo necesario... Hasta las 9 de la mañana... Como cada sábado... Porque tenemos que organizarnos... Un poco más... Sobre el tema de... La transmisión del día de mañana... Que vamos a hacer... Nada más... Solamente... Por ese lado me excuso... ¿No? Ese lado me excuso... Porque... Hemos estado trabajando... En estos días de fiesta... Pues es cuando uno trabaja más... En realidad... Ustedes disfruten más... Nosotros trabajamos más... Como comunicadores... A ver... ¿Qué se me está quedando en deuda... Con ustedes? Nada... ¿Verdad? A ver... Este... La Azogan empezará festividades... Una vez más... Ya se dieron introducciones... Como el 24... Y el domingo 26 de junio... Pero a partir del... Del sábado 9 de julio... Empezará con la cabalgata... De confraternidad... Y bueno... Ya estaremos mencionando... Las acciones... Y actos que se vayan a realizar... Queremos agradecer también... A la Cámara de Comercio... La Cooperativa de Ahorro y Crédito... Que el día de hoy... Nos hace una invitación... A celebrar... Una sesión solemne... Por sus 12 años de vida... Institucional... Estará previsto... Hoy a las 4 de la tarde... Muchas gracias... Por esta hermosa invitación... Que nos ha hecho llegar... A el equipo de Ciudad al Día... Y también a Radio ECO... Muchas gracias... Son las 8.10... Recordando... Tenemos la entrevista... De nuestra soberana... De nuestra reina del Carmen... Así que... Si quieres verla... Es una entrevista... Que la hiciéramos el día de ayer... La presentamos en vivo... Y hoy la compartimos contigo... Alisson Vera Mendoza... Es parroquiana... De la parroquia 4 de diciembre... Una... La soberana de este 2022... Muchas gracias... Por haber estado con nosotros... Nos estamos escuchando... Nos estamos viendo a cada momento... Transmisión del desfile cívico... Mañana por Ciudad al Día... No se lo pueden perder... Todos los detalles... Y programa especial... Por Radio ECO y Ciudad al Día... Desde las 6 de la mañana... Donde estaremos conversando... Con personajes históricos... Y estaremos... Tocando el pulso... Tomando el pulso... A ver cómo está la mañana... Y estaremos también comiendo guata... Luego de todo ese trabajo... Que vamos a levantarnos... A las 4 y media de la mañana... Pues es digno que... Nos guateemos en la mañana... Para poder tener energía... Y poder desfilar... En toda la jornada... Nos estamos... Escuchando... Nos estamos viendo... Muchas gracias... Por estar con nosotros...